No estaba previsto en su agenda oficial y el acto, por tanto, ha tenido carácter privado, pero los reyes de España se han querido desplazar hasta Barcelona para hacer entrega del premio Cervantes a su ganador. El poeta Joan Margarit debía haber recogido el premio de manos de los reyes el pasado 23 de abril en el transcurso de la ceremonia que cada año se celebra en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Sin embargo, esta fue una de las muchas tradiciones inquebrantables que la pandemia se llevó por delante en 2020. Pues no hemos querido dejar de hacer entrega. De esto se trata, ¿no? En realidad el premio es este y la medalla viene después. Así que me cabe el enorme honor de ganarte este premio, que significa mucho. Muchísimas cosas. No podemos hacer discursos aquí, pero bueno. Para no dejar sin su premio al poeta Joan Margarit, don Felipe y doña Leticia han viajado hasta Barcelona. Allí se ha celebrado una breve ceremonia de carácter íntimo y familiar en el Palacete Albéniz, la residencia oficial de los reyes, cada vez que se desplazan a la ciudad condal. La esposa, los hijos y los nietos del poeta acompañaron a Joan Margarit en la entrega de este atípico premio Cervantes, que como bien es sabido, supone el máximo reconocimiento de las letras en español. En este acto, doña Leticia ha lucido un sencillo y elegante vestido en tono crudo. Un diseño de falda asimétrica con acabado deshilachado que estrenaba a principios de año y del cual se desconoce aún su procedencia.